Juan Juega de Colombia, precisamente, ¿cuál es llamado a ustedes como hinchas, como fieles seguidores a estas barras futboleras en paz, a todos los colombianos? Bueno, sabemos que hoy es el encuentro más importante que tenemos en la primera ronda. Esperemos que si ganamos, sepamos celebrar, desafortunadamente contra los grandes equipos es que Colombia saca la cara, esperemos que hoy no sea la excepción e invitar a la gente a que celebre feliz con su camiseta, hoy todo el mundo portando la camiseta de la Selección Colombia y apoyando a lo que más queremos.